su vida. Un hombre que por lo general tiene gastos en medicamentos que son muy importantes. ¿Cómo puede vivir con ese salario? Sin embargo el gobierno o la señora presidenta no se da por enterado. Y además reitero, discrimina a los hijos de los trabajadores. Pero además compañero, les digo más, fuimos capaces de hacer esta obra y muchas otras que estamos haciendo en todo nuestro país. Y si tenemos en cuenta que una de las cajas que el gobierno dispone son la recaudación de las obras sociales, son el esfuerzo y sacrificio que ustedes hacen para que le atiendan la salud de ustedes y de su familia y el gobierno se le queda con gran parte de esa recaudación. ¿Pero qué estamos diciendo que es un gobierno peronista? Yo les puedo asegurar compañeros que este gobierno tiene muy poco que ver con el peronismo y están cometiendo los mismos errores que en el 70. Negar a Perón y pretender sustituir a la política del gobierno peronista con estas políticas que lo único que hacen es quitarle derechos y conquista a los trabajadores. Por eso compañeros, les reitero, cuando tengamos que depositar nuestro voto, utilicemos esa arma fundamental que nos da la democracia en saber a quiénes nos van a representar mejor, en saber a quiénes van a defender los derechos fundamentales de la sociedad que son los trabajadores. Y cuando hablamos de trabajadores no solamente estamos hablando de aquellos trabajadores como ustedes que trabajan con el músculo, estamos hablando de todo hombre y mujer que trabaja, estamos hablando de los intelectuales, de los investigadores, de los profesionales, de los empresarios, de los comerciantes, todos somos trabajadores. Decía el general, en este país los únicos privilegiados son los hombres que los trabajadores que trabajan con él.